¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Klau y en esta ocasión les traigo otro book haul. Ahora seguramente se están preguntando, Klau, ¿por qué traes dos book hauls tan seguidos? Y sí, hay una explicación para eso, porque no sé si ya sabían que hace algunas semanas fui a Book Expo y a BookCon en Nueva York y traje bastantes libros y se me hacía importante traerles pronto este book haul porque los eventos están muy recientes y si lo dejaba para después me iba a dar flojera y siento que ya no iba a ser lo mismo, no iba a valer tanto la pena, así que dije, ok, a quitarnos este pendiente. Y por si no saben lo que es BookCon y Book Expo, la semana pasada subí un blog al canal en el que explico lo que son ambos eventos y además les cuento todo lo que hice, así que vayan a verlos, se los dejo aquí abajo en el doblidoo y también se los dejo en la i. Por aquí solo les cuento resumidamente que Book Expo es una especie de evento convención de libros privada a la que solo tienen acceso personas que tienen que ver con el medio literario, o sea, si eres blogger o si eres booktuber puedes entrar, pero el precio de entrada es caro, aunque yo diría que sí vale la pena, porque lo genial de la Book Expo es que te dan libros antes de su fecha de publicación, o sea, te dan ARCS, y una vez que pagas ese precio de entrada todos los libros que recibes ahí son gratis y no solamente eso, van muchísimos autores para firmártelos y en sí es un evento súper increíble. Este es mi segundo año yendo a Book Expo y creo que mejoré, o sea, que me controlé, porque el año pasado creo que agarré unos 40 libros y esta vez agarré un poquito más de 20, así que definitivamente mejoré y estoy muy orgullosa de mí. Y pues sí, ya vamos a empezar porque estoy muy emocionada de compartirles todo lo que traje de Book Expo, porque de hecho casi no traje libros de BookCon, la mayoría son de Book Expo, en fin, ya vamos a empezar. Aunque hago un paréntesis porque primero les quería enseñar mis playbills de Hamilton y Anastasia, porque estos eventos fueron de Nueva York y ya que estaba ahí, obviamente aproveché para ir a Broadway y vi estas obras, Hamilton ya es la segunda vez que la veo, y Anastasia es una de mis películas favoritas de la infancia, así que no me podía perder el musical, los dos los amé con toda mi alma y pues sí, estoy guardando los playbills. Y ahora sí, uno de los lanzamientos que no me podía perder en Book Expo era... Cha-chan-chan-chan, Day But Day At The End por Adam Silvera, de verdad que desde que leí Histories All You Left Me por ese mismo autor quedé encantada con sus historias y su forma de escribir, así que este era uno de mis libros más anticipados y de mis prioridades por conseguir en Book Expo. Sé que me va a romper el corazón porque literal se llama Day But Day At The End, o sea, ambos se mueren al final, qué clase de spoiler es ese, pero sí, por lo que tengo entendido básicamente trata de que te avisan el día que te vas a morir y los protagonistas, que son dos hombres, quieren hacer un nuevo amigo ese último día. Y al parecer hay una aplicación para eso que se llama Last Friend y deciden probarla y se conocen y no sé lo que les espera, solo sé que se van a morir al final y mi corazón ya está roto por ellos porque sé que me voy a encariñar, chicos. Adam Silvera es increíble y estoy súper feliz de que haya conseguido este libro. Otra de mis prioridades era Warcross por Mary Lou. Si me conocen saben que soy súper fan de Mary Lou y desde que anunció este libro yo le tengo los ojos en la mira. Dice así, ni siquiera sé si se dice los ojos en la mira, pero ustedes entienden el punto. Y pues sí, creo que trata como de un juego de realidad virtual y de una cazafortunas o una cazadora. La verdad no lo sé, solo sé que es una chica que el creador del juego la contacta para que haga algo. Estoy un poco confundida con la trama, pero cuando lo lea estará en el grab-up y ahí les voy a explicar muy bien, chicos. No me hagan mucho caso cuando les cuento de qué tratan los libros en un book haul, porque cuando es un book haul solamente les estoy mostrando lo que acabo de conseguir. Y probablemente no los he leído, a menos que diga lo contrario de que este libro lo compré y ya lo leí. Pero por lo que nada no los he leído, solamente son mis nuevas adquisiciones. Así que solamente les voy contando lo que he escuchado o lo que he leído, que es poco. Y ya me enredé, pero sí, mejor espérense al grab-up para que les cuente de qué se trata. Luego tengo All the Crooked Saints por Maggie Steve Bader y ese también está firmado. ¡Chachán! Este libro es diferente de cualquiera que Maggie haya escrito porque es de santos y de milagros. Y si no entendí mal, creo que los protagonistas tienen raíces mexicanas, así que va a ser súper interesante. Y de hecho ha creado controversia por eso, porque dicen que ella no es mexicana y que no se puede apropiar de la cultura. Pero sinceramente yo no quiero juzgar hasta leerlo y adoro cómo escribe Maggie Steve Bader. Creo que después de la saga de Raven Cycle no me puedo decepcionar y pues a ver qué tal. Luego tengo Wishwood por Tahara Maffi y este libro ni siquiera anunciaron que lo iban a dar en Book Expo. Por lo general lo anuncian antes y este no, simplemente un día lo pusieron ahí y todo el mundo fue como... Todos estaban empujando y yo así como, tengo que lograr sacarlo y lo logré y aquí lo tengo. No está firmado porque Tahara Maffi no fue a Book Expo porque por si no lo saben acaba de ser mamá. Y soy fan, de verdad que soy muy fan de su relación con Ransom Briggs y que tengan una hijita es muy hermoso. Pero en fin, ese no es el punto. El punto es Wishwood, estoy muy feliz de haberlo conseguido. Es como un spin-off o una historia alterna de su otro libro, Voldemort. Incluso creo que vuelven a salir los personajes, pero no es necesario leerlo para leer este. Y esta es de una chica que lava cuerpos de personas muertas para prepararlos para su otra vida o algo así. Se ve un poco tétrico y creepy, pero es middle grade, así que no creo que sea tan creepy. No lo sé, pero yo amo la escritura de Tahara Maffi, entonces estoy muy feliz de tenerlo. Luego tengo la nueva edición en paperback de Carry On por Rainbow Rowell. Y si quieren saber cómo conocí a Rainbow Rowell, porque sí, este libro está firmado, vayan a mi blog de la Book Expo y de BookCon, porque ahí les cuento toda la historia. Conocí a una de mis autores favoritas y me firmó el libro y fue hermoso y sigo fangirleando de solo recordar. Y pues sí, todo el mundo ya conoce la historia de Carry On, de Simon y Buzz. Simon es el elegido, Buzz es su archirrival, pero secretamente se aman con locura y pasión. Y es uno de mis libros favoritos de Rainbow Rowell, entonces estoy muy feliz de haber conseguido esta edición que está preciosa. Y además tenerla firmada por Rainbow. Luego tengo Sin It por Sasha Alsberg y Lindsay Cummings, que seguramente ya conocen a Sasha. Es una booktuber de la comunidad de booktube en inglés, del canal A Book Utopia. Y pues sí, este es su libro, sale hasta el próximo año. Y en Book Expo dieron los primeros arches y estoy súper emocionada de tenerlo en mis manos. Además de que pude saludar a Sasha otra vez y conocer a Lindsay y se portaron súper amables. Y también me firmaron el libro. Este libro es como de piratas espaciales y la protagonista es la varonesa sangrienta. Y me han dicho que es súper badass, así que ya les contaré yo cuando lo lea. Luego tengo There's Someone Inside Your House por Stephanie Perkins. Y esto es muy interesante porque si les suena, Stephanie Perkins es la autora de Ananda Frenskis, o sea de Un Beso en París. Y este libro es de terror, es la primera vez que ella escribe terror. O por lo menos la primera vez que lo escribe y lo publica. Así que estoy muy interesada por ver el resultado. Ustedes saben que yo no fui la más fan de Ananda Frenskis. Pero la historia de Stephanie Perkins en el libro de Navidad que sacó con muchos otros autores fue mi favorita. Así que todavía no le pierdo la fe a la autora. Y no es que haya odiado a Ananda Frenskis, pero no me gustó tanto como a todo el mundo. Y pues sí, estoy de verdad muy interesada por ver cómo toma de terror esta autora. Aunque yo lo hago más como de suspenso, pero aquí dice que es de horror. Luego tengo Release por Patrick Ness. Y este no sé de qué se trata, pero ya he leído cuatro libros de Patrick Ness. El de Monstro Vine a Verme y la trilogía de A Knife of Never Letting Go. Y me encantaron. Así que es un autor al que le tengo muchísima confianza en cuanto a sus libros. Y creo que este no me va a decepcionar. O por lo menos eso espero. Luego tengo The Language of Thorns por Libra Dugo. Que según tengo entendido son historias cortas del mundo de las grichas. Aquí viene cuáles incluye y son The Two Clever Fox, The Witch of Duba y Little Knife. Y lo interesante es que esta no es la copia final del libro. Sino que dice que la copia final va a tener tres historias más. O sea, un total de seis. Y están todas ilustradas. Yo simplemente me muero de ganas por ver el producto final. Porque este de por sí ya está hermoso. Y también lo tengo firmado por Libra Dugo. Así que yay. Luego tengo Genuine Froud por Ilokert. Que este también lo tengo firmado. Y por si les suena Ilokert, es la autora de Éramos Mentirosos. Y a mí ese libro me gustó. Pero lo más importante es que me intrigó. Y amé su forma de escribir. Así que definitivamente tenía que hacer fila para este. La fila fue un infierno. Porque fue la última de ese día. Y ya estábamos súper cansados. Y Ilokert iba muy lento. Porque platicaba con cada lector que se le acercaba. Y eso se agradece muchísimo. Pero yo me estaba muriendo en la fila. Era como ya por favor. Y cuando el fin llegué también se portó súper linda conmigo. Así que definitivamente valió la pena. Y pues sí, ya lo quiero leer. Luego tengo una joya que no me esperaba conseguir. Y es el libro de Dear Evan Hansen. Que si no saben lo que es, es un musical de Broadway. Este año se llevó muchísimos tonis. Y a mí simplemente me encanta. Era uno de los musicales que quería ver en Nueva York. Pero los boletos estaban súper agotados. Y no lo pude ver. Entonces cuando vi que en Book Expo estaban dando este libro. Y que estaban los tres autores firmándolo. Fue como, con permiso que aquí voy yo. Pero sí, estoy muy feliz. Y si ustedes no han escuchado Dear Evan Hansen. Los animo a que lo escuchen. Está en Apple Music, en Spotify. Y sí, escúchenlo porque vale muchísimo la pena. En Book Expo Colleen Hoover estaba firmando. Y en Swittles, que como ustedes saben ya lo tengo. Y fue de mis libros favoritos del año pasado. Pero no pude dejar pasar la oportunidad porque lo estaba firmando. Y es bien bonito tener un libro firmado. Un libro que te gustó muchísimo. Y pues sí, aquí lo pueden ver. Y estoy muy contenta de haber conocido a Colleen. Porque ustedes saben que a pesar de que hay algunos libros de ella que no me gustan para nada. Hay otros que amo con todo mi corazón. Y este es uno de ellos. Luego conseguí We Are All Wonders por R.J. Palacio. Este libro está ilustrado y es muy bonito. La verdad no sé mucho de Wonders porque nunca leí el libro original. Y sé que es precioso. Todo el mundo me lo ha recomendado. Y no sé por qué nunca lo leí. Ahora vi el trailer de la película y me dieron más ganas de leerlo porque se ve hermoso. Y pues sí, tengo este libro ilustrado que está súper bonito. Y también me lo firmó la autora. Luego tengo This Building Book por Cressida Cowell. Y esta es una caja. El libro viene aquí. Creo que esta no es la portada final. No, aquí dice Covered Not Final. Así que esta no es la portada final. Pero por si no les suena el nombre, ella es la autora de Cómo entrenar a tu dragón. Que yo amo esas películas. Nunca leí los libros, pero las películas son lo más hermoso de la vida. Y pues sí, yo ni siquiera sabía que iban a estar dando su libro en la Book Expo. Pero conocí a una chica en la fila de Colleen Hoover. Esta chica tiene cajitas de suscripción literarias. Y me estaba contando de todo lo que hacía. Y platicamos bastante. Entonces al final me dijo de que, oye, ¿quieres este libro? Yo tengo maneras de conseguirlo. Y yo así como, ¿en serio? Y me dijo, sí, claro. Y me lo regaló. Y fue hermosa. Así que muchísimas gracias. Hay almas muy buenas en este mundo. A partir de ahora vienen libros que no iba buscando específicamente. Pero que se cruzaron en mi camino. Y me los recomendaron. Así que me voy a ir un poquito más rápido. Porque sinceramente no sé mucho de estos libros. Tengo esta novela gráfica que se llama Spinning. De Tilly Walden. Que por si pueden ver las ilustraciones están hermosas. Yo le di una ojeada y me encantó. Y lo que más me llamó la atención fue que traen patines. O sea que es de patinaje sobre hielo. Y a mí eso me encanta. Es culpa todo de Yuri Onais. Aunque cuando era chiquita tomé clases de patinaje sobre hielo. Y ya se me olvidó todo lo que aprendí. Pero llegó Yuri Onais a reforzar mi amor por el patinaje sobre hielo. Entonces esta novela gráfica de verdad llama muchísimo mi atención. Luego tengo Unerted por Amy Kaufman y Megan Spooner. Aquí pueden ver la portada. Aunque no es la portada final. Y este libro lo agarré simplemente porque vi el nombre de Amy Kaufman ahí. Y ella es la coautora de Illuminae. Y ese libro me gustó bastante. Entonces vi que era coautora de este libro. Y fue como tengo que tenerlo. Y aquí está. Luego tengo The Sunshine Sisters por Jane Green. Este libro también está firmado por la autora. Y ella es súper amable. Y de hecho hay una historia curiosa de cómo lo conseguimos. También la tengo en el blog por si todavía no lo han visto. Y pues sí, creo que trata sobre tres hermanas en el verano. Digo, suena súper obvio por el título. Pero la autora nos contó un poquito y se veía súper interesante. Así que definitivamente quiero leerlo. Luego tengo Jane Unlimited por Christine Cashore. Que es la autora de Grizzling. Y yo nunca he leído Grizzling. O sea que no he leído nada de la autora. Pero todos mis amigos con los que fui a Book Expo querían este libro. Así que me formé en la fila con ellos. Y la autora fue súper linda persona. Me cayó muy bien. Y no sé cuándo lo voy a leer. Sí me interesa porque me medio contaron más o menos de qué se trata. Pero tengo otros libros que son prioridad, como pueden ver. Luego tengo Olor por Cora Karma. Que aunque yo no la he leído antes, muchas personas me dicen que sus libros son buenos. De hecho Lucía fue quien me dijo. Sé que trata de una princesa heredera de un reino. Que está lleno de magia, pero ella no tiene magia. Y descubre que hay una manera de robar esa magia. Entonces sí, suena interesante definitivamente. Así que le daré una oportunidad. Luego tengo Digo The Encompass por Philip Pullman. Y me vino con un sobrecito que no lo he abierto. Así que vamos a hacer el unboxing. Y chachán, viene con este papel. Que sinceramente no sé qué es. Tal vez cuando lea el libro descubra qué es este papel. Si mal no recuerdo había una película de este libro. Creo que la vi cuando era chiquita y me gustó bastante. Así que no sé si esto sea como una nueva edición o algo así. Creo que es como promocional para el nuevo libro del autor. Que se llama The Book of Dots. Luego tengo You Bring the Distant Near por Mitali Perkins. Y esta autora es increíble. No sé si vieron mi blog. Siempre vuelvo al blog chicos. Si no lo han visto de verdad vayan a verlo. En fin, en ese blog les cuento que fui a una fiesta de Macmillan. Y ahí pude conocer a varios autores. Entre ellos Lee Bardugo y Marisa Mayer. Y uno de esos autores fue Mitali Perkins. Y de verdad nos sacó muchísima plática a Lucía y a mí. Y es súper divertida, súper graciosa. Sabe español. Y de verdad la autora me dio tan buena vibra. Que definitivamente quiero leer su libro. En esta fiesta de Macmillan también conseguí un sampler de Renegades por Marisa Mayer. Este está firmado por la autora. Y con sampler me refiero a que obviamente no es el libro completo. Como pueden ver por su tamaño. Pero sí, Renegades es el nuevo libro de Marisa Mayer. Que me tengo uno de ganas por leer. Porque Marisa es la mejor. Y también me dieron Moxie por Jennifer Matthew. Y Wild Beauty por Anna Marie McLemore. Y por último tengo este libro que se llama All Rights Reserved. De Gregory Scott Katsuditz. Y este libro me lo dieron en la firma de Sasha y Lindsay. Y ahí estaba el autor. Y es un señor muy amable. Así que no me pude resistir a tomar su libro. Solo sé que es de ciencia ficción. Y todavía no sé cuándo lo voy a leer. Porque como les digo. No esperaba conseguir este libro. Pero el autor fue súper amable. Y lo tuve que agarrar. Y por cierto. Antes de acabar les quería enseñar la hermosa nueva funda de mi iPad mini. Que conseguí en Bucconi. ¡Chachán! Me encanta ese Advanced Potion Making. Y está hermosa. Miro por adelante y por atrás. Estoy simplemente enamorada. Oigan, por ahora no está Pato. Y estoy tratando de hacer la torre de libros yo sola. Como en los viejos tiempos. Pero era más fácil en mi cama. Ahora con los libros en el piso está un poco difícil. Pero creo que lo estoy logrando. No, no. Ok, segundo intento porque no se cayeron todos. Entonces deben darme una segunda oportunidad. Chicos, chicos, creo que lo logré. O perdíos, creo que logré la torre de libros. ¡Sí! Y eso es todo por este book haul. Espero que les haya gustado mucho el video. Que hayan encontrado alguna lectura que les interese. Por ahora la mayoría aún no están publicadas. Pero eventualmente serán publicadas en lo que resta del año. Y a inicios del año que viene. Y no sé, tal vez el próximo año vuelva a ir a Book Expo. Porque de verdad es una experiencia que vale muchísimo la pena. Pero por mientras este va a ser el último book haul que grabe dentro de varios meses. Porque dos seguidos como que no es mi estilo. Solamente que este tenía que salir pronto. En fin. Por ahora me voy despidiéndonos. Sin antes recordarles que pueden encontrarme en mis redes sociales. Y que nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!